Gracias por la oportunidad. Sí, está bien. Nosotros como municipalidad simplemente estamos haciendo, como yo, respetando la voluntad popular de los pueblos, que ha habido direcciones de los pueblos poblados. Entonces, nosotros estamos, creo yo, haciendo lo posible, haciendo lo posible que esto sea algo transparente, algo democrático. Y nosotros aquí estamos a hacer respetar, creo yo, la voluntad de los pueblos, la voluntad de todas las personas que han ido a sufragar con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, aún no siendo elecciones obligatorias, pero la población pasivamente ha podido acudir a las urnas. Y esa voluntad se ha tratado de la forma posible que se respete aquí en el Consejo de Comunidad. ¿Usted ha hecho hincapié en que no ha habido en ningún momento ninguna inferencia o ningún deseo de apoyar en particular alguna lista, a pesar de que han participado en la lista de su partido? Mire, eso creo que las acciones y los actos del que hablo se demuestran. A veces hay que hacernos demostrar los actos, no solamente en palabras. Eso demuestra que yo no he salido, no he caminado, no acompañé a ningún candidato. Por el tema de la parcialidad, yo creo que eso es importante. Tiene que existir la gobernabilidad, tiene que existir una estabilidad social en la población. Entonces, eso, porque nosotros como Consejo, como regidores, hemos podido cuidar a lo máximo para que esto no se vea empañado en las elecciones de mucha expectativa, ¿no?, y elegir al mejor vecino de los centros poblados. ¿Esto también deja saltado el tema de la reelección de los alcaldes? ¿Esto también deja saltado el tema de los alcaldes? Mira, este tema, nosotros como municipal provincial, efectivamente somos autónomos en este tema de acuerdo a la ley. Que sí tenemos que, tal vez, someternos al Consejo en las próximas sesiones de Consejo para convocar las nuevas elecciones municipales de los centros poblados que faltan. Eso sería motivo de analizarlo, ¿no?, motivo de llevarlo al tren. Y el Consejo, como sea la máxima instancia del gobierno, en este caso de nivel provincial, ellos determinarán en su momento. ¿No se va a hacer ningún tipo de sanción para los funcionarios de la gerencia de sus licencias? Mira, yo creo que no podemos sancionar, en este caso, a nuestra funcionaria, en el caso porque la ordenanza del 2006 ha sido ratificada por el Consejo. Y como funcionarios, ellos se someten a trabajar de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a las reglas o a las armas que nosotros, que el Consejo nos da. No, entonces yo creo que sería, pues, un abuso de autoridad sancionar, en este caso, de forma, ¿no? Pero hay otras cosas. Por decir, mal empadronamiento, o por decir que ha habido dos padrones, o que han habido niños en ese padrón. Eso sí, eso sí, tendremos que nosotros evaluarlo, ¿no?, y hacer, pues, un proceso administrativo a nuestra funcionaria, a nuestra gerenta de la área, para que asume también su responsabilidad. Hay un tema importante, el proyecto de lado a botar el alcantarillado, el día sábado, el regidor Eribe Jiménez Magdalena, todo en la radio de que ya estaba en proceso de licitación. ¿Qué nos puede comentar? Mira, nosotros, la UNOPS, ya nos convocó, ya hay documentaciones que ya están en proceso. Yo estoy viajando el día miércoles, voy a estar en Lima, en Nueva, pero justamente este tema, ¿no?, y voy a ver otros temas también que tenemos pendiente. Y bueno, ojalá que traiga otras noticias de la ciudad de Lima, ojalá que traiga otras noticias de la ciudad de Lima, y el proyecto integral de lado a botar el alcantarillado de la provincia de Lima. En Víctor Raúl, también, amigo, está la expectativa por la licitación de la preparación del pozo. Bueno, en Víctor Raúl, sí, es cierto, está en expectativa, pero, pues, para suerte, de mí, definitivamente, y para suerte de la población de Víctor Raúl, ya está en licitación. El día de hoy ya se han vendido las primeras bases para poder hacer el pozo tubular de Víctor Raúl. Eso es importante. El día también se ha podido lograr el terreno para las pocias de oxidación de San José. Hoy día, los técnicos han estado reunidos con el gerente general de Carmelo, y donde ellos han podido, el gerente general nos ha podido dar el área de 420 metros, pero aproximadamente no recuerdo bien, hablé muy ligero por la sesión de consejo, y los técnicos han podido lograr este importante aporte de la empresa Laredo para poder consolidar, ejecutar el proyecto que venimos trabajando por el agua potable y alcantarillado de San José. ¿Hay problemas en el alcantarillado, en el Carmelo y en la Santa Elena? ¿La municipalidad tiene alguna injerencia en este tema? Mira, como gobierno provincial, yo creo que en todos los problemas y en todos los éxitos o logros que hay dentro de la jurisdicción de la provincia de Lú, nosotros somos corresponsables. Y no podemos correrlo a la responsabilidad. Estamos ayudando a Carmelo, estamos ayudando a Santa Elena, estamos ayudando a Víctor Caúl, y en eso estaremos. Mañana, hoy día, estamos el regidor Eberto supervisando, viendo, y viendo qué acciones vamos a tomar para poder solucionar ese problema. Sabemos que hay buzones colapsados, pero el tema de las últimas lluvias que ha habido, y que tenemos que bombiarlo, tenemos que transportar esas aguas servidas, y en eso estamos, en eso estamos trabajando. Gracias.